El director de Desarrollo Económico, Ángela Nahul Lara Baquera, destaca que en este momento se está trabajando en conjunto con el alcalde Ismael Guerrero para generar un plan de trabajo que se centre en el bienestar de la población de la zona urbana, como es la cabecera municipal, pero también se va a realizar un énfasis especial para los pobladores que habitan en las comunidades de Cuencamé. Bien, este plan de trabajo que se comenzó a estructurar de manera previa a la toma de protesta del alcalde Guerrero y que en este momento se está ajustando a algunos parámetros con el objetivo de lograr un resultado óptimo que se traduzca en una cercanía con la población. También, el director de Desarrollo Económico, Ángela Nahul, destaca la importancia del mes patrocinado. Pues yo creo que es un mes de mucha emotividad por lo que representa para nosotros, es el auge a la libertad que nos dieron nuestros antepasados y yo creo que por eso lucharon, por darnos libertad y justicia. Ángela Nahul, ya para concluir, ¿con cuál estrofa del himno nacional te identificas más o te gusta más? Yo creo que la primera, la que mexicanos al grito de guerra, porque esa fue la emotiva, el arranque de lo que hoy estamos viviendo. Muchísimas gracias.